Saludos amigos, espero que se encuentren muy bien, hoy les quiero mostrar aquí en esta propiedad donde mi amigo me habían ayudado a hacer la limpieza, poner el moj de este cliente, pero les quiero mostrar de la mala hierba, bien esprayarlo, y ahorita les muestro el otro líquido que ocupo para las rosas, para eliminar los insectos y eso, pero si logran ver que tiene algo de pasto malo, es lo que voy a hacer, solamente voy a tirar spray en esta parte, en la parte de enfrente, en la parte de atrás, pues no lo necesita, y aparte pues lo que necesita es el agua que le da, dejar el cliente, pero ahorita mi amigo anda esprayándole a las rosas, a las plantas que tiene una plaga, bueno, a las plantitas o a las rosas que tienen plaga, y lo que voy a hacer, y ahí pues tengo mi pompa para esprayar la mala hierba, y ahorita les muestro el otro líquido, es el líquido que les recomiendo para los insectos, son dos tipos de líquidos, ahorita les muestro el otro que ando utilizando mi amigo, estos son para las rosas, para eliminar todos los insectos, y este es para los insectos, pero lo que se aplica en el pasto, este viene conectado, se conecta hacia la llave, se conecta hacia la llave y ya nomás se abre, esto es para eliminar todos los insectos, pero hay en granulado, este es el líquido, luego les muestro ya cuando yo haga la aplicación de eso, pero les quería mostrar también, que esto es bueno para los insectos, para aplicarlo en el pasto, en 24 horas pues estarán los resultados para eliminar todos los insectos, si logran ver, y estos son para las rosas, ahorita les muestro el que ando ocupando, pero este es uno, y ahorita les muestro el otro, mi amigo ya tiró el spray aquí, si logran ver, las hojitas están mojadas, hay que lo aplicar a todo alrededor, ese líquido, y es lo que anda haciendo allá, como les digo ahorita les muestro el líquido, ese yo ahorita voy a sprayar, esta poca mala hierba que tiene, solamente como les digo, voy a tirar spray aquí en la parte de enfrente, y el pasto no está que digamos verde, ya que pues requiere más agua, si logran ver ahí de donde se ve como seco, prácticamente eso ya empiezan los insectos a comerse las raíces del pasto, por eso se logra ver así, y aparte es falta de agua, si logran ver en esta parte, requiere agua, en esta parte que el cliente me había dicho, qué necesitaba o qué estaba pasando en esta parte, si logran ver en esta parte que se mira más seco, prácticamente estos no son de los insectos, esto es por falta de agua, ese día que vine a mirarlo, si logran ver aquí la tierra, está seco, está seco realmente, yo le dije que requiere más agua, él dijo que iba a chequear eso, ya que había arreglado los princos, lo había programado para más minutos, y le puso sistema de riego en la parte de atrás a todo, donde, ahorita no voy a ir para allá, pero donde le sembré todos los arbolitos, y aquí le sembré otro, ya que le gusta plantar demasiados arbolitos, y éste es, si logran ver las hojas, como están, es porque los insectos están comiendo las hojitas, y es el otro líquido que estoy ocupando, si logran ver, lo recomiendo, este ya nomás se conecta la manga ahí, al galoncito, ya nomás se le espalla toda la hojita, y lo que está haciendo mi amigo, si logran ver éstas, también, es el líquido que les recomiendo, que alguien me había preguntado, cual líquido, si logran ver, miren las rosas, es bien bonito, pero, los insectos están comiendo las hojitas y eso, y es lo que está haciendo mi amigo, tirándole el spray, entonces lo que voy a hacer, que le tire spray a todo esto, a toda la rosa, prácticamente a la rosa, son los que se comen las, los insectos, más se comen, las hojitas de las rosas, esta de las acelias, parece que no, no se ve que tenga plaga, solamente las hojas de las rosas, son los que están, comiendo estos gusanitos, si logran ver ésta, esta rosa también, o sea, prácticamente, no sé si estos insectos, si logran ver, si ese insecto es el que se come las hojitas, pero como quiera, yo lo voy a sprayar, para mejorar, y para que no se estén secando las hojas, si, si verá aquí, aquí tienen los insectos, yo no me acuerdo el nombre, de estos insectos, pero no sé si son esos insectos, los que están comiendo las hojitas de las rosas, si logran ver, aquí hay unos cuantos, pero ahorita con el líquido, vamos a tratar de prevenir, y a mejorar estas rosas, y pues yo ahorita voy a, voy a sprayar a la mala hierba, aquí en el pasto, como les digo, el líquido que les mostré, que está ahorita ocupando mi amigo, compré ese, porque es un galón más grande, ya que voy a ocupar más el líquido, pero está este también, como les digo, también este es bueno, esto lo ocupé el año pasado, y además este igual, el otro es porque el galón es más grande, y esto es como les digo, para eliminar todo tipo de insectos, y pues esto es para echarlo en el pasto, para eliminar los insectos, que están en el pasto, lo que son los mosquitos, las pulgas, las garrapatas, y las hormigas, son todos los animales, o los insectos que elimina el líquido este, pero ya pronto yo voy a estar ocupando, este engranulado, este líquido, es un mapa para conectarlo a la manguera, y abrirlo, y regarlo en todo el pasto, para los insectos, y estos son para los insectos, pero para las flores, y como les mostré el otro, es el que está tirando mi amigo, es un galón más grande, es un poquito, parece que son buenos, son buenos, dan buenos resultados, así lo van a ver, el galón más grandcito, así lo van a ver el galón, un poquito más conecta la manguera, se empieza a explotar, y lo que está haciendo mi amigo, tirándole el líquido a todo esto, para eliminar los insectos, esta plaga, que se están comiendo las hojitas, de estas rosas, si logran ver, como está, entonces lo que le dije al cliente, que iba a venir el día de hoy, para tirarle líquido, a estas rosas, para eliminar la plaga, y para que no sigan comiendo las hojitas, si logran ver, bueno, yo ahorita voy a seguir, voy a tirar este spray, a todo esto, y voy a realizar algunos cortes, y voy a andar chequeando algunas propiedades, para tirarle el líquido, para controlar la mala hierba, solamente voy a ocupar líquido, no voy a ocupar nada de fertilizante, era lo que les quería mostrar, bueno ya terminé de esprayarlo, les digo, que este ya nomás esprayarlo parejito, así mojar todo completito, quedó bien mojadita las hojas, bueno así quedó, si logran ver, quedó bien esprayado, bien mojadas las hojas, para controlar o eliminar los insectos, principalmente casi los insectos, se congan mal las hojitas, de estas rosas, las hortencias, o los otros tipos de plantas, veo que no, pero principalmente los insectos, se comen mucho las hojitas, de estas rosas, y pues ya los sprayé todo completito, así logran ver cómo están las hojitas, pero con este líquido, espero mejorarlo, como les digo, yo compré este galoncito, grande, pues si funciona, es el mismo que este, no ocupe mucho, ocupe solamente este, también hay como en fertilizante, pero esta vez no encontré, pero si logran ver, el precio no recuerdo cuánto me salió, pero es un poquito, este, el beneficio de tres en uno, bien tiene la pistolita, esa ya nomás es de esprayarlo, bien lo quise en estas rosas, esprayarlo parejito, parejito, y pues así quedó, esperemos los resultados, se puede aplicar casi como dos veces, de aquí a unas dos semanas, se puede volver a aplicar, se le puede volver a esprayar otra pasada más, y pues vamos a ver, y pues ya me voy a esprayar la otra mala hierba, en la otra propiedad y eso, ya, lo que encontraronás, esprayar la otra parte, no nos traigo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Gracias.